Ella me llama en la mañana, quiere que vaya a su cama, se quedó mi olor en su almohada. Ella quiere que le dé, 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 ella quiere que le dé. Ella quiere que le dé, ella quiere que le dé, ella quiere que le dé. Ella quiere que la frena a la semana, cuando la tengo en mi cama ella me dice que me ama. Cuando estamos haciendo cosas quiere un par de nalgas, ella no quiere estar contigo soy quien del pelo la jala. Me mira y me dice que no me enamore, que no compre flores, que compre condones. Y la pongo ave estrella de todos los colores Y la invito a mi casa a que pruebe sabores Ella quiere que le dé 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 Te llame pa' que ahora me traigan pa'l de mujer Súbete en el carro que nos vamos de una vez Mientras yo voy conduciendo pasa cambio dale Ven, ven, ven Ella quiere cuchillo, yo también, yo también Se le subió la nota al cien Cuando estás conmigo le va bien Entra pa' la habitación, acomódate eso Ven, ven Ella quiere cuchillo, yo también, yo también Se le subió la nota al cien Cuando estás conmigo le va bien Entra pa' la habitación, acomódate eso Ven, ven E, L, E, O, B, E, R, L, P, L, G Mero